Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquindo, soy Marianos Maiden y acá les traigo la undécima parte de Dragon Ball Xenoverse 2, como anda todo el mundo, espero que bien, en el capítulo anterior comenzamos y completamos la saga de Golden Freezer, hora de continuar con el modo historia, se supone que ahora le tenemos que hablar a Whis para comenzar con ese entrenamiento, a ver que pasa si le hablo primero a Bills. En general, Whis no se ofrece como voluntario para pelear así, hasta a mi me toman por sorpresa algunas cosas, esta es una buena oportunidad flaco, no la desperdicies, ah, y no me retrases ok, no dudaré ni un segundo en destruirte si te atreves a meterte en mi camino. Ok 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 ok, entonces hablemosle al chabón. Y bien, ¿ya estás preparado? Si. Excelente, pongámonos en marcha entonces. Muy bien, veamos como nos va en este combate contra Whis, espero que no me rompa el ojete, hora de entrenar, la extravagancia de Whis, simplemente nuestro objetivo es derrotarlo, hora de luchar. Por ahora Whis es mi asistente, pero al mismo tiempo mi maestro. Wow, así que no te contengas chabón, intenta darle con todo. Bueno está bien. Vaya vaya, tómatelo con calma está bien. Las pelotas, si me lo tomo con calma me vas a hacer sorongo, le voy a hacer caso a Bills de darte con todo, por el momento empezamos bien, que carajo, me lo reafanó. Flaco tratemos de turnarnos un poco a la hora de querer cagarlo a trompadas, si no nos lo afanaremos entre sí. Auch, 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 alto bastonazo me comí, ahora es mi turno, este es uno de mis combos favoritos, buenísimo no, cargaré el ki al manco para el modo místico, no 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 no, atrás flaco estaba ocupado cargando el ki. No 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 no, mal mal, esa velocidad no es suficiente, es más, mira esto, un autógrafo. Wow, pero la puta madre Whis no me escribas en la cabeza. Ja 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 ja, la verdad que te queda bastante bien señor Bills. Puta que lo parió, encima no sale, este marcador es indeleble, wow se acabó, me iré a limpiar esta mierda. Si vos sos tan lento como él, te voy a dibujar pupilas encima de tus párpados. Chao, estoy en el horno, si me llegan a ver con pupilas en los párpados no se caguen de la risa por favor. Whis me está cagando a trompadas, bueno a bastonazos mejor dicho, se acabó es la hora de los puñetazos locos, que, puñetazos locos, asimismo puñetazos locos, ja 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 ja, menos mal que se los pude enchufar, jua 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 me dio gracia como salió volando, impulso loco con el ki plateado, me cago me cago me cago perdón Whis perdón por tirarte los golpes locos, creo que se calentó por haberle enchufado ese ataque definituvo, perdón, ataque definitivo, me está haciendo sorongo con sus bastonazos y ataques mágicos, hora de tragarnos una cápsula loca, se acabó ahora vas a ver, trágate este final flash, me cago en la puta. A ver, ja 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 ja, alta trompada se comió, asimismo me saqué el choque de meteoros y el kamehameha perfecto porque en este combate tenía ganas de utilizar dos habilidades de hit que me desbloqueé hace poco, después me volveré a poner el choque de meteoros, kamehameha por 10, la acabo de errar como un campeón, no pasa nada a este flaco le falta la última barrita, concha me regarco el combo de la patadita voladora. Estoy hecho culo, me tomaré la cápsula chiquita urgente, me cago Whis aprovechó la situación y me enchufó el truco del agarre, hora de otro final flash, espero que no me corte el ataque, ja 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 se lo tragó de lleno, menos mal, a ver a ver a ver a ver a ver carajo, iba a terminar el combate con el impulso loco pero me recagó, a ver, ahora si, el combate llegó hasta acá, si, vieron que loco le pude ganar a Whis, eso me convierte en el más poderoso del universo 7, no mentira si el flaco hubiera peleado en serio Smeiden Jr. terminaría volatilizado y me estoy quedando corto. Uff, listo. Me siento muchísimo mejor. Al parecer estás satisfecho, señor Bills. Pero aún así sigo caliente por este garabato de mierda. Vamos, relajate, si querés podemos comprar su cien al camino. Bueno, sí, está bien, buena idea chabón. En cuanto a ustedes, dejaré que se encarguen de destruir a Toa. Excelente, cuente con nosotros señor Bills. Vamos a castigar con nuestras propias manos a cualquiera que intente alterar la historia. Muy bien, nos tenemos que ir, nos vemos chabones. Uff, pero ¿quién se cree que es este pelotudo para hablarme de esa manera? Eh, 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 discúlpame flaco, pero te estoy escuchando. Ay, 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 eh, 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 no, no dije nada a ese señor Bills. Jua, 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 muy bien, nos vemos gente, cuídense. ¡Qué cagada! Ahora Towa, aprendió a controlar nuestro sistema de comunicaciones. Esos hijos de fruta, siempre tienen algún truquito nuevo. Bueno, lo más probable, es que se estén quedando sin opciones. Turles, Slug, Cooler, Broly, Janemba, creo que esos son todos. Ya no quedan muchos luchadores de ese calibre. No me ignoren putos. La batalla contra Mira se acerca, así que debemos defender la historia de este universo a toda costa. Cierto. Y les juro que a esos putos los haré pagar por haber alterado al señor Bills. Ya lo verán, se lo merecen. Eeeh, bueno. ¿Qué mierda te pasó flaca? ¿Ahora estás de su lado? Ja 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 ja, al parecer sí. Hace bastante que no veo al héroe por acá, seguramente es por alguna misión importante de la que no tenemos derecho a saber. Pero la puta madre, ¿dónde carajo estará Smeiden Saiyajin? ¿Smeiden Saiyajin a dónde te fuiste? Tu hijo está preocupado carajo, todos te estamos extrañando. Últimamente ha estado todo tranquilo, demasiado tranquilo. Bueno, por lo general, me gusta la tranquilidad, pero esta me pone muy nervioso. Quizás deberíamos hacer algo. Eh, ¿cómo que por ejemplo? Estuve pensando sobre ese Saiyajin enmascarado. Ah, es verdad, ese al final resultó ser Bardock, ¿no? A diferencia de los demás, la verdad no puedo creer que Bardock esté trabajando con Mira. Igualmente había algo raro en él, era como si le estuvieran controlando la mente. Eso, se veía medio rarito. Ah, vos decís que le están controlando la mente, eso es probable, ¿pensás que se unirá a nosotros si lo liberamos? Exactamente. Es más, si él logra recordar lo que le hicieron, debería poder revelarnos los planes de Mira y Toa. ¿Pero cómo mierda vamos a hacer para encontrar al chabón? Bueno, si descubrimos cuando Bardock desapareció, Toa y Mira deberían estar ahí. Bien, eso haremos entonces. Manos a la obra. Hoy nos ocuparemos de investigar, voy a ir con vos amigo. En marcha chabón. Está bien, pero después de investigar lo de Bardock investiguemos que le pasó a Smeid en Saiyajin. Me cago en todo Bueno, al parecer utilizaron un agujero de gusano para capturar a Bardock Donde mierda se supone que estamos, me recuerda a la tierra, pero está en ruinas Chan chan chan, apareció Toa Bardock el hombre enmascarado, ok hay que derrotar a todos los enemikakas Hora de luchar Por fin, por fin apareciste Toa Te estaba esperando Trunks, sabía que vendrías Chan 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 Sabía que si seguías nuestros pasos encontrarías el agujero de gusano Tranquilo Bardock, solo te trompearé un ratitín para liberarte del control mental Martillazo loco en modo místico, arre que no lo tengo activado todavía Vas a empezar a joder con las putas explosiones, me cago la botita loca otra vez Hola pedo en la cabeza que hay de nuevo, todos te estuvimos extrañando Mentira por lo menos yo no quería que aparecieras Hora de tirar la habilidad especial que me enseñó el dios destructor Hey enmascarado, tengo un regalito para vos, prepárate Concha me lo recortó, espero que Bills no esté viendo el combate porque me va a hacer verga Si se entera que desperdicié una pelota mágica, como la conseguí, bueno Y así es como se hace la pelota mágica del dios destructor Wow Utilízala con inteligencia pendejo Si veo que empezás a tirar pelotas mágicas como un idiota a propósito O la llegas a cagar con la puntería Lo primero que voy a hacer será borrarte del mapa Carajo Concha me quedé colgado recordando ese momento fuera de cámaras Ah, apareció mira potenciado, bueno Agarra mira Fuera de joda flaco, ¿cuántas veces peleamos ya? No sé Esta vez nadie va a interferir, esta vez, acabaremos con esta mierda Bueno Trunks vos encárgate de mira y yo del enmascarado A la mierda, por lo que veo, Trunks se volvió más fuerte que nunca Y encima estás con un Saiyajin, un gran ejemplo de una raza de guerreros Asimismo, ¿te está gustando el choque de meteoros pendejo? Mierda me parece que se calentó, se calentó, perdón, perdón La energía de estos dos es enorme, nos ayudará a revivir el reino de los demonios Epa Agarra lo sabía, su plan siempre fue juntar nuestro universo con el reino de los demonios Deja de enchufarme la botita loca pendejo Me rompe las pelotas tener esta nube de pedos en la cabeza Me agarró un pequeño pero poderoso lagazo Muy bien, al enmascarado ya le falta poco Sí, también Pils me enseñó esta técnica loca Chau 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 Ahora solo falta mi racio ¿Dónde estás mi racio? Posta boludo ¿A dónde pija se metieron estos hijos de pu... Sorpresa Musculator ¿Cómo te va? Asimismo me uní a la batalla ¿Te gustó el martillazo loco? ¿Estás jodido? Creo que debería activar ya mismo el modo místico Activando estado definitivo Me cago en esta nube de pedos por su culpa Mi aura plateada no brilla mucho Ja 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 Al flaco solo le importaba el brillo del aura Qué grosso le pude enchufar los puñetazos locos No, no lo puedo creer Mira, ¿pero qué está pasando acá? Mis cálculos indicaban que mira era más fuerte Tus cálculos te repelotudearon Hora de utilizar una cápsula loca Mi aura volvió a brillar Eso Trunks no paremos de cagarlo a trompadas A mira ya le falta poco Te gustó el martillazo Carajo Porque dejé de brillar otra vez Nube de lojete Te acabaste de cargar el brillo de nuevo Pero bueno a la mierda mi racio Y hasta acá llegó esta pelea Despejadochen A ver la nota Una B Nada mal damas y caballeros Y encima subimos de nivel Saben una cosa Volveré al nido del tiempo Para subirle los atributos al flaco Listo ya regresé Muy rápido no lo creen Bardo que hecho sorongo ¿Pero qué carajo es esto? Jejejejejeje Este es un as bajo la manga caballeros Los enviaré al espacio entre dimensiones Ah y esto es un viaje de ida Una vez que entren Quedarán atrapados para siempre Pero si mi batalla todavía no ha terminado Torwa Oh pero ya no tienes que preocuparte por ellos Vamos a terminar rápido con esto Hora de irnos Mira ¿Qué mierda? Guaaaaa Ja 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 ¿Pero qué carajo? Guaaaaa 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 ¿Pero me cago en todo? No me lo puedo sacar de encima Jejejeje ¿Cómo pija este hijo de puta se volvió tan fuerte? Ay Aaaaaa Eh No lo hagas Guaaaaa Pero ¿Cómo es posible? ¿Que este idiota? Sea más fuerte que yo Esto te lo mereces por haberme tratado como un pelotudo Esta vez no se trata de los Saiyajines Tampoco se trata de mi hijo Kakaboto Ahora mi objetivo es vengarme de vos Nunca subestimes a los Saiyajines Me escuchaste pendejo Preparate que te romperé el ojete Ay No Esto no puede ser Nunca seré derrotado por vos Abra Guaaaaa Eso ya lo veremos imbácil No Ah mierda Desaparecieron No puede ser Mira No Todo ha terminado Towa Después de todo el laburo de fortalecerlo Mi querida obra maestra Carajo Me doy asco No se crean que me rendiré fácilmente pendejos No Alto de golpe se me cambió al teclado Ahora si No Es Smeiden Saiyajin Pero porque Towa Como pudiste Como hicieron para secuestrarlo No 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 quiero pelear contra el Perdón Pero Smeiden Jr. no quiere hacer mierda a su papito Trunks Manténelo ocupado Por favor Yo me encargaré de Towa Si la llego a derrotar Lo más probable es que la máscara se desactive Y si no llega a funcionar Se la intentaremos sacar de alguna forma Towa Hija de fruta Como pudiste secuestrar y manipular a Smeiden Saiyajin Me parece que Trunks está sufriendo Aguanta Trunks Aguanta 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 A Towa no le falta mucho A la mierda Todo hora del estado definitivo Que 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 Smeiden Jr. conseguiste El estado definitivo Si Y no solo eso También puedo llegar hasta el Super Saiyajin 3 Wacho pero que cosa de locos Podés llegar hasta el Super Saiyajin 3 Es impresionante lo fuerte que te volviste Estoy orgulloso de vos hijo Waa Lo decís en serio viejo Si Pero aún así los voy a matar Me cago en todo Mierda Está aguantando la pelota mágica Pero aún así le mandé a la mierda La resistencia Jajajajajaja Trunks está un poco hecho mierda Bueno un poco no Le queda menos de la mitad de la vida Aguanta Aguanta Chabón Ups Toa se re fue a la mierda Y no solo eso Recuperó su resistencia Ya le falta poco Sorpresa pendejo No No Esmeiden Saiyajin No me hagas mierda por favor Seguí entreteniéndote con Trunks Waa La puta madre Recién me di cuenta que la barra de Trunks está titilando Terminemos con esto Me están haciendo mierda Tranquilo flaco Enseguida te daré una mano Esta Toa si que es poderosa Listo Ya derrotamos a Toa Esmeiden Saiyajin Sigue poseído Me cago Sigue poseído Creo que no sirvió para nada derrotar a la otra Pero que carajo Vieron eso Me estaba trabando con algo invisible Ups Terminaron de hacer pija a Trunks No 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 Esmeiden Saiyajin Soy yo Esmeidencito Ya fue Creo que no nos queda otra que cagarlo a trompadas Para sacarle la máscara a esa Perdón Esmeiden Saiyajin No tenemos otra alternativa Hay que hacer tesorete Padre e hijo tendrán que luchar Chan 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 Pero podes dejar de utilizar Ese choque de meteoros instantáneo Tirarnos un Kamehameha perfecto O alguna pelota mágica de Majin Bua Si los que vieron la serie de Xenoverse Uno se sienten nostálgicos Recién se me activó la super alma de Golden Freezer Que me aumenta las ráfagas de energía Cuando tengo el ki al mango Asimismo voy a tirar una pelota mágica Wacho se la trago Así debe haber conseguido toda la información Sobre la patrulla del tiempo Un segundo flaco Esmeiden Saiyajin Te hizo mierda Como carajo seguís hablando Mierda es verdad Mejor me callo Ja 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 Que carajos Ok solo le queda esta barrita Terminemos con esto Si Perdón flaco Como dije antes No tenemos otra alternativa Epa Y esa explosión Creo que reemplazaron el grito loco Por esa explosión extraña Towa y mira hijos de fruta Le cambiaron las habilidades A mi personaje anterior Bueno A Smeiden Saiyajin Le falta poco Perdón por estar haciéndote mierda Perdón por haberme cambiado el traje Y algunas habilidades Que me regalaste En la primera parte Hora del golpe final Señoras y señores Eso acercate flaco Ahí está Le pude enchufar la habilidad loca Del dios destructor Fue un placer haber peleado Contra Smeiden Saiyajin A pesar de que no fue una pelea amistosa Nos sacamos una B Hoy definitivamente es el episodio De la nota B Viejo Mierda Estoy rodeada de idiotas Muy bien En ese caso No me queda otra Que empezar desde cero ¿Qué carajo? ¿A la hora? ¿Eh? ¿Pero qué? Bueno Al parecer Lo único que pudimos conseguir Fue esta máscara Bienvenidos chicos La verdad me preocupé bastante Cuando perdí contacto con ustedes ¿A dónde se supone Que fueron chaboncitos? Atravesamos un agujero de gusano Y llegamos a un punto Desconocido en el tiempo Y bien ¿Cómo salió todo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo salió? ¿Qué cosa? ¿Ya sabes chabón? ¿Ah? ¿Qué carajo? Todavía puedo recordar A mi compañero ¿Eh? ¿Qué hizo tu compañero? Un momento Vos sos mi compañero ¿No? ¿Qué mierda les está pasando a todos? Espera un segundo Tronx Ordena bien tus pensamientos Hicieron un gran trabajo juntos No quiero nada de discusiones En este momento ¿Entendieron? Asimismo Los cuatro Teneemos el deber De defender la historia Juajujujujua ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando? Oh no La historia está cambiando En todos los pegaminos Al mismo tiempo Carajo No lo puedo creer Esto sí que es un problema Un nivel tan grande de cambios También afectará a este mundo Investigaremos ya mismo la causa Vos y Tronx Deberían ir a ver ¿Qué está pasando afuera? Está bien Aprovechando que voy a ir a la ciudad Necesito comprobar ya mismo una cosa Por favor Tiene que estar todavía Espero que todavía siga a la estatua No 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 lo puedo creer La estatua no está Esmeiden Saiyajin Desapareció Ey chabón Chabón Hola héroe Lo hiciste muy bien Espero que todo ande bien Yo este Escuché sobre el quilombo Que tuviste que pasar Ey Te puedo ayudar en algo Lo que sea Carajo ¿Por qué no me salen las palabras? Flaco ¿Por qué me estás llamando héroe? Se supone que el héroe es Esmeiden Saiyajin Esmeiden Saiyajin Sí ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? Nunca he oído hablar de ese flaco No 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 Esto no puede estar pasando No Carajo Pobre Smeiden Junior Pobre Smeiden Saiyajin Bueno En el siguiente capítulo veremos Cómo se resuelve este quilombo Vamos a dejar la undécima parte De Dragon Ball Xenoverse 2 hasta acá Espero que les haya gustado Como siempre si les gustó Les pido por favor que le den me gusta al video Les juro que me ayuda bastante Para que siga con estos loquindos Y si todavía no se suscribieron a este canal Suscríbanse Así no se pierden ningún video Por último Si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter Los links estarán como siempre en la descripción Nos vemos amigos Aquí se despide María Osmeiden Y hasta la próxima